Bueno, paro cortando el video porque... No, esa luz está malograda. Tengo que venirme por otro lado. Entonces estamos llegando al trabajo. No está muy lejos de la casa de mi papá. A ver, sigamos por acá. Casi llego ya. Bueno, son videos cortitos. La verdad no sé cómo ponerlos juntos. Y no lo haría para que no se aburran tan... No se aburran. Para que entiendan más... Lo que está pasando. Ahí ven personas, ven, arreglando. Sacándolos. Uy, otro semáforo roto. No están funcionando los semáforos. Hay que tener cuidado. Lo bueno es que por lo menos la gente aquí está manejando un poco... Con cuidado. Voy a dejar un paso. Ay, Dios mío. Tengo un miedo a manejar ahora. ¿Por qué está? Mira, 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 mira. Esto, mira este. Oye, baja la velocidad. Oye. Dios mío. Pásen salientes, sinceramente. Bueno, este lugar es Bradenton. Bradenton es una zona... Afortunadamente, mucha gente que vive en la calle. Muchas drogas. En este lugar. Oh, mira. Mira el piso, eh. Algo se ha roto acá. Ah, una señal se ha roto. Ajá. Ha volado. Ha volado, señores. Creo que puedo ir con cuidado, con cuidado. Bueno. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. O sea, aquí en verdad las calles no están tan... Gracias a Dios, tan dañadas como pudieran ser. Pero sí, electricidad todavía no hay. Los semáforos no funcionan bien. Y... Bueno. Este es un refugio de animales. Me imagino que la gente estará trabajando porque... Sí, pues, o sea... Normalito siempre están ahí. Se está tapando como estamos. Pero mi trabajo... Está ya cerca. Y lo que tengo que hacer es... Traer a mis clientes. Voy a tratar de salir temprano porque... Para pasar más tiempo con Rosita. Pero aquí estamos. Y lo que hace el lugar que el trabajo yo... Ese es un lugar... Es un lugar cristiano. Fue fundado en 1800... 1869. Y... Pues... Se llama el ejército de salvación. Entonces... El trabajo en sí... No cobran por los servicios. Ofrecen refugios. A la gente en la calle. Comida. Ofrecen... Ayuda financiera. Tienen refugio para madres, niños, personas solteras. Y estos son mis clientes. Gente que vive en la calle. ¿Ven? Todos ellos están esperando... Posiblemente comida. O que abran el refugio de nuevo. Para que puedan entrar. Porque muchos de ellos viven ahí. Entonces... Ahí lo pueden ver. Ay... Cómo, 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 cómo. Estamos aquí en el trabajo. ¿Ven? Todos ya volvieron. Sino que en verdad no puedo filmar mucho. Entonces están esperando ahí que abran... La reja. Ay, este señor decidió parquearse en el medio de la pista porque, pues... Bueno, quizás tengo razón que no puedo. Ah, la mayoría de veteranos están aquí ya. No sé dónde están mis jefes. No sé. Tengo que ir a buscarlos. Pero miren. Pues afortunadamente sí. Yo trabajo con gente que vive en la calle. Y esta es la realidad. Vean este señor durmiendo en el suelo. Es muy triste, pero es la verdad. Y a veces le voy a ser sincera. La llegaron ahí por las drogas. Las drogas. La drogadicción. Problemas mentales. Violencia. Mucha violencia doméstica. Hay veces se refugian a las drogas, en tomar. Y eso son los que, pues... No pueden mantener un trabajo, digamos, porque... Tienen una drogadicción. Entonces terminan en la calle. Es un círculo. Porque hasta que no puedan controlar... El... ¿Cómo se llama? El... No puedes controlar tu... La drogadicción. O mentalmente estar estable. Pues nunca se puede mantener un trabajo. Así como va a pasar. Pero bueno, muchachonas. Me voy a trabajar. Voy a filmar mientras puedo. ¿Ok? Bye.